El cierre de la entrada número 11 1 por 0 está ganando el equipo de los Tigres de Licey Vidal Brujan es el bateador de turno, presidente, un grande Como tu presidente grande, bien fría, presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes Dos bolas malas ahora para el bateador Brujan Mírate como son las cosas en las entradas donde Licey conectó de hit para envasar sus primeros bateadores No hizo carrera, aquí envasa uno por transferencia Un error en tiro del receptor y un pass ball permite entonces que Licey tome la delantera Esa es la historia del inning anterior Tres malas para Brujan, aquí hay que ser paciente porque Si bien es cierto que este hombre tiene una trayectoria inmensa como cerrador No es menos cierto que en esta temporada no ha estado muy pero muy bien Así que los toros deben procurar ser pacientes acá Ya tiene un strike en la cuenta Vidal Brujan Que me dicen que las estrellas se fueron arriba o empataron, como fue Mel No, tomaron comando el partido, dos carreras por una entonces Le ganan ahora las Águilas en Santiago, partido en proceso Brujan, batazo lento, el campo corto perdió la pelota Vamos a ver, era incómodo el batazo Hay hit, hit en el batazo de Vidal Brujan Ese es un hit, van reservas, el banco de todos los dominicanos Donde acumulas puntos al utilizar tus tarjetas de crédito y débito van reservas Bueno Jesús Sánchez el varón lleva de 4-1 Incluyendo dos ponches Es el bateador de turno presidente Un grande como tu presidente grande bien fría Presidente, patrocinador oficial de la temporada de grandes ¿Qué hacer en este caso? Muchos dirían, no el top Bueno, pero no creo que va a tocar Jesús Sánchez Un bateador de poder, ¿verdad? Y que si logra hacer contacto Puede colocar la pelota Y en ocasiones como que Muy bien las cosas en los partidos más recientes Este es el primer strike para Jesús Sánchez Bueno, me sorprende Aunque ambos Jardinero Bien profundo Pero gran hueco ahí entre el Ray Centerfield Y hacia esa esquina fue el que dirigió la pelota Cuando conectó el doble Jesús Sánchez Foul por la izquierda Y ya Sánchez está cerquita del ponche Tómate este foul pinta con pinturas Tropical Plus 100% acrílica para mayor durabilidad Un turno importante e interesante aquí Experiencia de Jairo Asensio Y la juventud de Jesús Sánchez Vamos a ver Listo el pitcher Le tir y saca foul LTH Energía confiable con su tecnología Power Frame LTH Energía que no se detiene Distribuye Grupo Gometa Mañana nos visitan las estrellas orientales Raúl Valdés Piche anunciado Señalado por el dirigente de los toros Servidor en la cuenta Se mantiene para Jesús Sánchez En primer está Vidal Brujan Las estrellas Traerán a Andy Otero Licey está ganando 1 por 0 Tomó el comando En la parte alta De esta entrada Número 11 Un super juego Hemos estado disfrutando En este primer día Del mes de diciembre 2022 Uy Ahora estuvo pendiente Sánchez Y no se fue a pescar Que era la intención De Jairo Asensio Como les dije ahorita Un asunto de experiencia Piche ya que Ha enfrentado Muchísimos bateadores Tanto nacionales Como extranjeros Muchos kilómetros Recorridos En esta liga Sí, sí, sí Sánchez Apenas empezando su carrera Como pelotero Relativamente En comparación A Asensio Roletazo Al guante de Asensio A segunda y una Da primera Uno Seis Tres Mandos Eco Petróleo Viviendo contigo La emoción De nuestro deporte Nos movemos contigo En la carretera Y en el play Con más de 150 estaciones De combustible En los principales puntos Del país Eco Petróleo Tu gasolina Bueno En una sola jugada El mejor aliado Para cualquier lanzador El doble play Y limpia las bases Y el equipo Del Licei Se coloca A un out De la victoria Yamaico Navarro El primera base Es el bateador De turno Presidente Un grande Como tu presidente Grande Bien fría Presidente Patrocinador oficial De la temporada De grande Así son las cosas Dos out En la entrada Ya para el equipo De los toros Strike Le cantan El primero A Navarro Y usted Escucha Ahí A los parciales Azules Contentos Y alegres Hasta el momento Van llevando La mejor parte Del pastel Fuerte El batazo De parte De Yamaico Navarro Entre tercera Y Sior La fuerza Está en los toros Ese es un hit Van reservas El banco De todos Los dominicanos Donde acumulas Puntos Al utilizar Tus tarjetas De crédito Y débito Van reservas Bueno Prolonga la entrada Este imparable De Yamaico Navarro Rápidamente Entra a correr En sustitución Allen Hamson Hay una sustitución Corredor emergente Sustituyela Para Miguel Andújar Los nervios Dicen la gente De punta Cuidado Si hay alguien Comiéndose las uñas Por ahí De seguro Que si Aunque sea uno O una Afuera Afuera el picheo Y van dos Claro Asensio Con toda Y la experiencia Y calidad Que tiene No es verdad Que le va a pasar Nada muy bueno A Miguel Andújar Porque con un swing Lisey puede quedarse En el terreno Y detrás de Andújar Vendría Brian De La Cruz A que él va Con todo Y que hay dos outs No creo que se descuide Aquí frente a Miguel Andújar Jairo Asensio Alto Es la tercera mala Hanson está corriendo En primera En sustitución De Yamaico Navarro Listo Jairo Asensio Tres y nada No por el centro Ahí Tomando el picheo Andújar El cuadrangular En el noveno Fue para Rainer Núñez Así fue Rainer Núñez Rainer Núñez El romanense Conectó su número Seis Sobrino de Julio Pueyo Lo sabías verdad Si Si El César Pueyo Son familias Muchachos Batazo Por encima De la cabeza De la segunda base Pica de hit La fuerza Está en los toros Toros en las esquinas Ese último out Hay que hacerlo Señores Ese es un hit De Pan Reservas El banco De los dominicanos Donde acumulas puntos Al utilizar Tus tarjetas De crédito Y débito Van Reservas Bueno señores Esto es Béisbol Este es un deporte De emociones Los toros No se dan por vencidos Y vuelven a armarle Un toro lío A Jairo Asencio Aunque la entrada Está en dos outs Después de retirar A Jesús Sánchez Para doble play Por la vía 163 Permite imparables Consecutivos De Jamaica Navarro Y de Miguel Andújar Y viene al home play Un hombre que ya En su oportunidad Tuvo la Por el batazo Ganador Frente a las estrellas orientales En un partido Aquí mismo Celebrado En el Michele Brian de la Cruz El centro campista De los toros Bateador de turno Presidente Si de la Cruz La saca Por la zona De grandes Presidente Tu puedes ganar Un viaje Al clásico mundial Todo incluido Presidente Patrocinador oficial De la temporada De grandes Tractirándolo El primero Goloso Brian de la Cruz Aquí debe mostrar Paciencia Ser selectivo Claro que sí Porque por lo menos Con un hit Empata Es el juego Va a procurar Desaparecerla No Trata de colocar La pelota en juego Que de empatarse Hay que seguir jugando Extractirándole Ya lo colocó Cerquita Del ponche Cero bola Dos strike Hay dos out Se pone de pie Receptor Imparte algunas Señales A sus compañeros Que están En el terreno A la defensiva En cero y dos Tiene mucho espacio Para trabajarlo Jairo Asensio Tomando solo En consideración Que no sea Un lanzamiento Enterrado Pero puede Trabajar aquí Sin problemas A Brian de la Cruz En cero y dos Lento el batazo El segunda base A primera Cuarenta y tres Finalizó la entrada Finalizó el partido Victoria Para el equipo De los Tigres Del Licey Una carrera por cero Sobre los toros Del este Aquí en el corral De mi parte Ha sido todo Les dejo en compañía De Melvin Mingó Manuel de Jesús Con la despedida Buenas noches Justamente a la media noche El equipo del Licey Derrota Y le propina La quinta derrota Consecutiva Al equipo de los toros Quiebran una racha De dos derrotas Ganan este partidazo Crédito Para el picheo azul Que se empleó a fondo Un picheo Que arrancó Con las cinco entradas Sólidas